Necesito atención No puedo superar esta sensación No hay nada que me haga sentir mejor Sé lo que quiero Pero qué hacer si no puedo tenerlo Sé lo que quiero Pero qué hacer si no puedo tenerlo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Necesito atención No sé qué hacer si no me estás mirándose Tengo que liberarme de esta presión Pero no puedo escapar de mí No sé qué hacer con las manos Me muevo polinencia sin pensar Intentando ir real porque me atormenta Me hace sentir tan incompleta Me atormenta Me hace sentir tan incompleta SUBTITULO SOLOCHILIASMENTO Gracias.